Dejarse el blablabla Dejarse el blablabla Y decirme lo que haría en sí La música fuese tu vida La necesitas es para que todo siga al pie La única que te motiva Dime lo que harías pro si La música fuese tu vida La necesitas es para que todo siga al pie La única que te motiva, dime lo que harías, bro Escribo tranquilo en un banco, mientras perfilo mi interior con hilo blanco Y no me atranco en lo que digo, siempre franco, me quedaré manco Cuando escriba con mi piel y con mi sangre, porque se me gaste el boli Mientras tanto, seguiré viajando a mi interior, buscando amor y la razón Por la que canto con ardor, demoledor de base, soy caza, búscame entre el calor, entre el fuego El rap no es un juego, es mi pasión, como la pasión de muchos que escucho Llevan razón, que sienten cada entonación, que cantan con el corazón Y no por nadar, nadan entre mares de cartón, entre lugares que no significan nada y nada son A veces llegan tarde y otras veces más temprano, no son hermanos de sangre solo por darte la mano Por eso, a veces me confundo, a veces me confunden y a veces se confunden cuando canto a los que ya no están aquí Para quitar mis alegrías, que la música se quede para el resto de los días Que la escuchen los críos, también las crías, quiero que sonrías, quiero que me digas lo que harías Si la música fuese tu vida, y la necesitas es para que todo siga en pie La única que te motiva, dime lo que harías pro Si la música fuese tu vida, y la necesitas es para que todo siga en pie La única que te motiva, dime lo que harías pro Si la música fuese tu vida, y la necesitas es para que todo siga en pie Si la música fuese tu vida, y la necesitas es para que todo siga en pie Va 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 va, va 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 va, bla 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 bla, esto es inspiración y locura, y locura, inspiración y locura Bla bla bla! 600 estudio, carta blanca en la casa, esto que es café, dole rojo La, 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 la La, 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 la La, 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 la Esta es inspiración y locura